Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En un comentario, Racing Raven me solicitaba hacer un video sobre cómo instalar y configurar el servidor de sonido PyWire en Alpine Linux con OpenBox. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net y también a la serie de videos sobre Alpine Linux. Pues yo tengo acá un Alpine Linux con OpenBox y lo primero que voy a hacer es lanzar Firefox. Vamos a ir al sitio de Alpine Linux. AlpineLinux.org Y allí nos vamos a la wiki y nos vamos a Tutorials and Howtos. Buscamos PyWire. Ok, aquí estamos. Así que lo primero que debemos hacer es usar, ejecutar estos comandos que están acá. Para añadir el usuario estándar, el usuario en el cual nos encontramos al grupo de audio y video. Así que lanzamos la terminal y lo primero que hacemos es lo siguiente. Es AppGroup LibreBuy Y es Audio Video Segundo paso, dice que aquí, según la wiki, dice que si solo vamos a usar el servidor de sonido PyWire para reproducir y grabar, no hace falta D-Bus o D-Bus. Vamos a decirlo en español. Dice que la configuración no es necesaria. No obstante, sí vamos a usar nosotros D-Bus. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a buscar todo lo que tenga que ver con D-Bus. Ok, y aquí tenemos cosas, un listado bastante grande de D-Bus. Así que, habría que buscar solo por el nombre quizás. Y D-Bus, 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 pues, acá está. D-Bus, D-Bus, ¿qué más? D-Bus, aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa, nos interesa, pues, nos interesa lo siguiente. Nos interesa este paquete. D-Bus, apk.ad.debus, D-Bus, D-Bus, X11. Es importante, importante estos dos paquetes. Y también, importante el que dice ya. Vamos a buscar por el que dice ya. Ok, vamos a buscar el que dice, pero lo podemos filtrar. kayser bus crepe ya necesita instalar estos paquetes sobre todo si va a usar ya yo no estoy muy relacionado con esta tecnología pero nosotros si aquí lo en este vídeo lo vamos a instalar también ok apk app ya de bus pues acá tenemos lo primero lo segundo que debemos hacer es crear el xdgruntime para ello hace puede hacer lo siguiente o hace un environment donde busca esa variable o simplemente hace echo xdgruntime vamos a copiarla aquí xdgruntime pues no tenemos seteada esa variable así que hay que setearla hay que setearla y para ello aquí la misma wiki de alpine linux nos lleva a la wiki de pues a qué wiki nos lleva a la wiki de arch no nos lleva a la wiki de alpine la misma si de alpine linux por un momento pensé que era la de arch bien entonces qué es lo que debemos hacer pues acá podemos usar gini aunque tengo un neobin también instalado pero vamos a usar gini acá pues lo primero que hacemos es creamos esa variable y luego pues iniciamos el servidor gráfico bien acá tenemos gini seguimos por acá podemos cerrar ya gini lo próximo que debemos hacer lo próximo que debemos hacer es añadir añadir el servidor pipe wire para ello copiamos acá pegamos aquí y hacemos lo hacemos como root por supuesto ya instalamos el servidor y ahora debemos añadir estos plugins para tener compatibilidad con pulse audio qué significa esto bueno lo dice aquí que si hay alguna aplicación que depende de de pulse audio esas aplicaciones puedan usar pipe wire como backend lo mismo con jack y lo mismo con alza así que vamos a instalar esos tres paquetes cogemos aquí los copiamos acá los copiamos y hacemos un apk cada uno de estos paquetes bien y podemos hacerlo así creo copiar el link no no es el link copiar el pues no es el link por supuesto sino copiar a ver si es así no tampoco antes había una opción que te permitaba te permitía copiar como tal no el link sino el texto del link pero en fin en fin lo seleccionamos aquí copiamos lo pegamos igual para alza igual para alza sí y lo agregamos tres plugin ahora si queremos hacer modificaciones a la configuración tenemos que copiar esas configuraciones que nos dicen aquí para etc pero falta el wire plumber falta el wire plumber ok lo copiamos aquí lo había agregado no o ya estaba agregado bueno seguimos pues debemos modificar este fichero ambos debemos instalar r rtk y vamos a instalar rtk y podéis hacer todo esto de una sola vez pero bueno acá ahora agregamos nuestro ahora agregamos nuestro usuario creo que es al grupo libre by a qué grupo al grupo rtk 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 ahora sí próximo vamos a modificar este ficherito si no existe si existe y lo vamos a hacer con do as gini no estoy usando bing aquí por un asunto e no gini no porque gini no pues gini no es computadora además para que en este caso nuestra máquina virtual para que tengan efecto y los cambios que hemos hecho incluso los grupos a los cuales hemos añadido el usuario libre byte pues nos quedamos aquí nos quedamos aquí no obstante déjame ver si en la configuración del firefox ok perfecto para que ya nos vaya directo aquí entonces pues lo próximo sería esto que está acá pero 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 pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto y lo vamos a donde agregar al punto x in irc lo vamos a agregar aquí ya para cuando reiniciemos tener supuestamente el servidor gráfico gráfico no servidor de sonido funcionando x in irc y lo vamos a hacer donde lo vamos a hacer antes de ejecutar la función de openbox perfecto export de voz de baz-launch ok así y así pues supuestamente debe funcionar ahora cerramos aquí cerramos acá cerramos acá y hacemos un logado hacemos un logado y supuestamente bueno cuando iniciemos libre byte 123 supuestamente debemos tener el servidor de sonido funcionando pero nosotros primero vamos a lanzar firefox ok nos quedamos y la terminal lx terminal y nos habíamos quedado todo nos habíamos quedado aquí a ver si existe ahora este fichero existirá supuestamente pues no no existe así que no los creamos pues no existe el security tampoco no vamos a ver si existe el directorio security y entonces aquí si hacemos con neobin y aquí tengo una cosa con neobin que no me permite copiar y pegar vamos a ver me pega cosas raras no cosas que ya estaban en él pero con control shift v se puede resolver esto security limits punto com que raro que no tengo él dice que es rey por lo que seguro que no existía ese fichero en control shift v perfecto ok y ya supuestamente debemos tener el servidor de sonido acá tenemos otra información que luego usted se la puede leer pero supuestamente debemos tener el servidor de sonido funcionando si ejecutamos esto vamos a ver qué nos va a ver pues si ya lo tenemos acá lo tenemos funcionando funcionando el servidor de sonido como lo pueden ver aquí alza ok perfecto no tenemos nada un dispositivo de vídeo también podemos comprobar que podemos comprobar acá acá a ver si pues esto no existe no si si existe es perfecto acá lo tenemos tenemos la información entonces pues que estamos listo para probar el servidor de sonido piwire 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 ok entonces lo primero que voy a hacer que voy a hacer pues nos vamos a youtube y quiero llevarlo a un canal de este señor que está aquí más que bien más lío este señor que está aquí que produce música bajo una licencia libre vamos vamos a ver la licencia que que tienen sus vídeos o su música y pues que no si vamos a bajar acá nos vamos a bajar pues quería bajarme algo que vamos a ver primero acá en los vídeos y de bastante largo o quizás vamos en en quería ver algo que no fuera tan largo acá está acá está porque bueno porque me quería quiero ir a este sitio porque me quiero bajar uno una música no como tal el vídeo sino el audio para ver si funciona para ver si funciona pues vamos a escuchar yo voy a escuchar un vídeo aquí creo que éste me sirve este vídeo aquí para ver si esta música me sirve y un poquito de anuncio lo más probable es que no se escuche lo del anuncio vamos a ver acá pues yo quería que quería ver quería ver la licencia de este vídeo pero creo que está por acá si lo ponemos aquí sale por la descripción donde se puede ver la música la música déjame ver si puedo buscar otra pues otra música aquí voy al canal otra vez otro este no quizás es que no estaba realmente bueno en fin no es algo que bueno este que tiene 44 minutos y lo que quería realmente buscar es la licencia y creo que debe estar por acá creative commons si él distribuye toda su música bajo creative creative commons pero en fin quiero buscar otro vídeo otra música un poquito más vamos a ver si está no probablemente casi seguro no sale en el vídeo que estoy haciendo la música porque esto es una máquina virtual y por supuesto no va a salir déjame ver déjame ver acá quería buscar aquí en cambio esta no dice la licencia yo lo que voy a hacer voy a detener el vídeo bien voy a detener el vídeo para no hacer no hacerlo tan largo voy a coger voy a descargarme usando una herramienta para descargar estos vídeos de youtube solo le voy a extraer el audio lo voy a convertir a FLAC y entonces cuando haya hecho ese proceso pues aunque es interesante también lo que voy a hacer pero bueno primero voy a seleccionar el vídeo y después pues hago el proceso y voy el reinicio el vídeo para que se vea cómo hacerlo hacerlo en donde se puede hacer donde no se viole los derechos de autor como esto es una música como muchos vídeos se distribuyen bajo una licencia libre pues si podemos hacerlo pues bien estaba revisando acá los vídeos con el tema de la licencia y no me aparece la licencia cuando voy al vídeo no obstante aquí podemos filtrar voy a filtrar por creative commons y voy a seleccionar pues no sé si seleccionar en fin el más rápido para no de seguirnos demorando vamos a seleccionar este ok voy a seleccionar este y que voy a hacer voy a descargarme este pero antes debo instalar la herramienta herramienta fm pero bueno voy a buscar por youtube me descargo esto es sólo hacerlo con las los 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 vídeos o la música que se puede redistribuir o que se puede re usar nos vamos a instalar nos vamos a instalar esto esta herramienta que está acá por qué quiero hacer esto porque bueno quiero probar que el servidor de sonido está funcionando y está funcionando bien ok vamos a probar que el servidor de sonido esté funcionando y esté funcionando bien ahora como es una máquina virtual no van a escuchar cuando yo le ponga entonces voy a hacer un truquito para que vean y para mostrar que el servidor de sonido está funcionando el servidor PyWire vamos a esperar que se instale vamos a esperar que se instale vamos a esperar en breve y vamos a esperar que se instale ahhhh vamos a esperar que se instale con una máquina 분� dela que puedes pensar ok, voy a detener el vídeo aquí, bueno ya se instaló esta herramienta, ya la tenemos acá, entonces vamos a instalar, que vamos a instalar además, FFMPG por qué vamos a instalar esta herramienta, porque necesito, necesito, que es lo que necesito, convertir este audio que vamos a descargar de youtube, lo necesito convertir a .flag vamos a ver cómo lo hacemos, para entonces poder probar el servidor de sonido, el servidor de sonido, ok vamos a probar, vamos a esperar a que se instale, sí, pues quizás sea un poquito largo el vídeo pero es necesario probar, que el servidor de sonido, está funcionando ah, voy a detener el vídeo, cuando se instale, lo reinicio, pues ya instalamos la ffmpg, y ahora lo único que nos queda, es hacer lo siguiente, copiar esta url, hacer esto, que vamos a hacer acá y aquí vamos a ponerle una x, para que sólo extraiga el audio, en audio format le decimos flap, y ahora pues ejecutamos el siguiente comando ahí está, ya, ok, y aquí tenemos vamos a renombrar, este fichero este fichero grande le di redimensionar a openbox, pero bueno tampoco es un o sea, a la ventana de la máquina virtual pero no es un gran problema que es lo que quiero hacer, pues quiero renombrar este fichero que está acá sólo quiero renombrarlo a esto que está acá pero incluso le voy a quitar los espacios y lo voy a poner como flag ahora, si nosotros hacemos usamos la herramienta no está la herramienta porque hay que instalar apk ap py py wire tools ahora sí si le pongo menos p de hacer un playback y le pongo esto pues debe funcionar claro acá no lo va a escuchar el sonido no va a escuchar el sonido ¿por qué no va a escuchar el sonido? porque esto es una máquina virtual es una máquina virtual pero ¿qué podemos hacer? pues ¿qué podemos hacer? pues simplemente debemos instalar ya como vieron no hubo problemas en ejecutar este en ejecutar el comando este utilitario que me reproduce el fichero .flat y se escuchaba perfectamente pero bueno no acá en el video que estamos grabando en el video que estamos grabando no no se puede escuchar porque es una máquina virtual y no hay manera de hacer el stream de ese sonido acá al al OBS donde estamos grabando este video entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo que voy a hacer es instalar un OBS en esta máquina virtual bien voy a instalar un OBS para para ver ahora ¿cómo puedo saber que puedo grabar? pues ¿cómo puedo saber que puedo grabar? pues aquí yo es un poco complicado porque tendría que detener el video y solo pues solo o sea detener el video y grabar y grabar en el en el audio como tal para después unir este video original con lo que estoy grabando aquí en la máquina virtual pero en fin lo que voy a hacer es instalar el OBS OBS estudio OBS estudio voy a instalarlo ok vamos a instalarlo para que para ver que funciona entonces voy a lanzar el OBS estudio ok dice que optimizar voy a estas configuraciones aquí le voy a dar optimizar para recording ok 1440 el canvas resolution debería ser más grande voy a ponerlo acá 1920 por 1080 porque voy a poner 1920 por 1080 60 60 o impossible espero que sean compatibles los dos videos cuando yo detenga el de aquí de la máquina detenga el video pues que sean compatibles ¿no? los dos espero para poder concatenar uno con otro voy a escoger esto pero prefiero 60 ok ¿por qué? porque yo voy a cambiar lo que voy a hacer luego es cambiar la resolución de la máquina virtual así que vamos a esperar vamos a esperar ok ok perfecto acá aplico el settings y acá tengo pues que voy a agregar de stop audio audio de la escena 1 y lo que voy a hacer es agregar el primer pues ¿qué voy a hacer? no la captura de pantalla creo captura de pantalla ok perfecto le digo ok ok perfecto acá pues puedo deshabilitar esto enable preview enable preview ya para que no me ponga esto no estoy grabando todavía voy a grabar voy a empezar a grabar cuando le dé start recording aquí bueno pues tengo el primero lo segundo es audio input con pulse audio y aquí puede ser el default ok vamos a ver uno pues no lo cogió no veo que aquí pues de stop audio propiedades audio mixer en la escena me está saliendo propiedades default aquí ok uno aclaro ¿qué pasa? que aquí debo habilitar aquí audio input ahora sí noten como ya aquí ya está detectando el audio y lo que no audio mixer de stop audio quizás pueda eliminar este no puedo eliminar bueno en fin ah tengo más acá miss audio acá de la escena número uno uno tenemos varios así que a lo mejor ¿qué pasa? si elimino este me queda este que está acá y yo lo puedo configurar acá sí sí un dos un dos tres micrófono de stop audio que interesante pues sí está interesante esto monitor off monitor and output ok de stop audio y el audio del micrófono ahora lo interesante es que de stop audio no está grabando nada ahora ¿qué pasa? vamos a ver vamos a ver para que se escuche vamos a ver qué pasa aquí sí yo pues hago esto aquí está grabando no no está grabando está cogiendo el sonido como pueden ver entonces el servidor de sonido está funcionando perfectamente y este es del micrófono ya entonces ¿qué voy a hacer? pues yo voy a detener vamos a ver qué pasa aquí voy a ponerlo el layer always on top voy a detener aquí para ver qué pasa aquí con uno uno ve ven que este de stop audio pues ya no graba nada es decir no no capta el volumen porque por supuesto no no tengo nada aquí reproduciéndose pero voy a ir un poquitico más allá lo que después tengo que ver cómo coger sí 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 ya sé cómo coger lo que voy a grabar voy a coger pero primero voy a cambiar la resolución de la pantalla para que los dos videos por supuesto sean compatibles en el tamaño y después unir este video el que estoy grabando aquí con el que voy a grabar de la máquina virtual ¿qué voy a hacer? voy a cambiar la resolución de pantalla y para ello uso a RAM y aquí el output lo voy a cambiar a 1920x1080 le aplico esta resolución y ahora sí ¿eh? ya apliqué esta resolución y qué es lo que voy a hacer a partir de este momento detengo este video que está acá y voy a grabar con el OBS que está en la máquina virtual ¿ok? y voy a grabar con el OBS que está en la máquina virtual déjame comprobar si tengo aquí habilitado el audio input y también tengo el audio input pero sobre todo el audio input para que bueno ya me pueda coger el micrófono también el sonido del micrófono bien a partir de este instante voy a detener este video voy a en realidad lo voy a cerrar lo voy a cerrar ese video y voy a empezar a grabar con este ok voy allá bueno me demoré un poquito en configurar acá el OBS en la máquina virtual para que se pueda ver a la resolución de 1920x1080 porque me estaba picando la pantalla entonces no se veía completo así que ahora vamos a demostrar que el servidor de sonido está funcionando y está funcionando bien para ello voy aquí a LX terminal y simplemente voy a mandar a reproducir este fichero punto flag con el utilitario este que está acá y vamos a ver qué pasa estoy grabando un video desde la máquina virtual como pueden ver todo funciona perfectamente y con la configuración del servidor de sonido PyWire en Openbox Alpine Linux nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre Tecnologías Libres